Sega, yo te iba a preguntar, después que tu graba los videos, como yo lo comparto para que ustedes mis amigos lo vean? Este, tienes, tienes este... Cuenta en YouTube, verdad? Si, pero no la tengo linkeada Ah, tienes que linkearla Si, tienes que linkearla O con el Twitch, pero esta mejor con YouTube Yo tengo con Ustream, ahí es que yo hago el... Uff, ese de Ustream Yo tenía Ustream y no me gustó mucho, que se tardaba mucho en subir los videos Y luego tuve problemas con hacer videos Ese es el que menos me pregunta cosas Pero yo todavía lo puedo hacer con Ustream, para ponerlo aquí, como... Que tu lo puedas ver Ajá No se como poner, no se como ponerlos Pues ahí nada más dice, este... Share Donde dice Share y te vas ahí al... al video que quieres Y bueno, en el Ustream no me acuerdo bien, porque hace mucho que no lo hago Pero en el YouTube te sale ahí, que quieres poner de título y... y la descripción Y... y a quien quieres invitar para que lo vean, para que ya subirlo Está... está sencillo, la cosa es que tienes que hacer la... Ya la pusiste aquí, ¿verdad? Ya la pusiste aquí, ¿verdad? Ya la pusiste aquí, ¿verdad? Ay, como hace falta el King Ese King como baja el cabrón Sí, por eso digo Le hubieras dicho, vaya Diego ¿Cuánto tienes de vigor? Tengo 10 ¿Y de fuerza? ¡99! ¡Ay, cabrón! Oye, no le subes más porque no puedes, ¿verdad? Sí, quería subirle más pero ya no puedo decir, me acabó Al infinito y más allá Y más allá... Me chingando... ¡Ajá! 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 ¡Coño! Me sendeció la cámara y este puto me pinchó ahí ¡Uh! ¡Qué bueno! Sí, 900 por atrás Sí que le gustó ahí Hasta te di un like ¡Ja, ja, ja! Te di un like y le gustó tanto Yo, ¡ah! Ay ya me invadieron tu sangre, tu sangre ¿Tienes muchas? Si tengo varias Oh ya se puso ahí Vente vamos a ver si ella tiene ahí Ay me echó rayo hijo puta Está bien Si lo veis Nos le estamos mandando como que no queremos pleito con él Ahora se mandó Ahí viene Ahí viene Aquí no voy a encontrar Sigue sigue No cayó en el gancho Ah es que está viendo ahí Ahí cuidado Si lo va a hacer caramba Ah suro mucho palomo Ay chiquito yo tengo chiquito Ven 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 Echa pa'ca ven Sácale la miel ahí Uh Se mandó Ya bebe Bebe primero Bebe primero Agua de mi fuente Yo quiero beber Ahí viene el blue Ese rayo no va a hacer nada pa'lo Ese no baja mucho eh Ja 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 Y una bestia lo digo No que estoy protegido con Ahí agarro por atrás Ah no Ese estuvo muy jodido eh Ya lo había agarrado Ya lo había agarrado Y se glitcho Se glitcho el cabrón No es que ahora Antes En la uno Tu le voy a sacar a la mierda a eso Yo te digo a ti si yo como una semilla de gigante que tu dices Yo no tengo ahorita No no yo no Tu la puedes poner No no tengo No no tengo Grabe Ok vamos a morirte no hay grato Mierda acá acá La que es lo que es lo que ha? Ese no es lo que ha! Si no es lo que ha! Oooooohhh!!! Ohhhh!!! 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 What the fuck is that!? La guió conmigo Lo maté Lo maté y la guió Tu te subiste? Si!!! Que yo le di Caquete! Caquete! Y allá arriba fue que se murió Ja 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 La guió esto estuvo raro wow uy si que le saque la mierda a ver voy a grabar